Un Tesla, mira. Este sí quedó medio raspadito. Ferrari y Bentley, creo. A ver cuánto piden por estos. Aquí el polvo ya no deja ni ver. Este es el mercado de autos de lujo abandonados en Dubái. Existen tres tipos de mercados de autos. Como este, donde terminan los que fueron chocados o descompuestos, y aquí están todos empolvados. El mercado normal de autos usados, donde caminando vas viendo y buscando, y las agencias de lujo, donde te atienden literal como rey, en el área acondicionado sin que te dé el sol. Y los precios obviamente se van ajustando a cada nivel. Vamos a empezar con el nivel de en medio, porque les tengo una noticia. Por fin, después de tantos años de éxito en YouTube, ya me alcanza para uno de estos. Díganme, aconsejenme, ¿cuál me llevo? A ver, los veamos por detrás para escoger mejor. ¿El blanco o el rojo? Me refiero al espejo, es para lo único, para lo que me alcanza. Para que me rasure en la mañana, el puro espejo. De hecho, me alcanza para el vidrio, el vidrio. Para este, el armazón, ya no me alcanza. Pero aún así, ¿cuál? ¿El blanco o el rojo? ¿Cuál? Buen día, chicos y chicas. Estamos en la ciudad de Dubai, en el mercado de autos usados más grande en el que yo alguna vez haya estado. Tomen en cuenta, yo no soy un canal de carros, no sé absolutamente nada sobre carros. Pero me vine a meter aquí, porque cuando anuncié en mi Instagram que estaba en la ciudad de Dubai, este fue el video que más me solicitaron. Al venir aquí a Dubai, yo quería hacerles un video sobre las estadísticas de la ciudad, y los números, la demografía, la economía, la inmigración. Pero el que más me pidieron fue el de carros. Muéstranos los autos de lujo en Dubai. Así que decidí hacerles los dos. Comenzamos. ¿Qué tan abajo del precio promedio están los autos de lujo en Dubai? Vamos a ver. En el 2004, cuando la popularidad de Dubai apenas comenzaba, un auto catalogado como de lujo se vendía en un promedio de 15% más abajo que en Estados Unidos, país que tomaremos como mercado base para comparar precios. El apogeo fue en el 2007 al 2009, cuando los precios se registraron hasta un 35% más abajo. Y muy poco a poco, conforme Dubai se convirtió en una urbe mundial, inevitablemente comenzaron a subir. Pues según yo iba a empezar a grabar desde el inicio, el taxi me dejó allá y dije, atravieso el mercado caminando. Pero ya llevo media hora caminando y no llego. Así de inmenso está este mercado. Es como todo un pueblo de puros carros. No se acaban. Caminas por calles y calles y kilómetros. Y por fin llegamos al área de los autos abandonados. Este es el momento de la verdad. Sí existen Ferraris abandonados en Dubai. Y la verdad es que sí hay algunos, pero no tantos como antes. Me comenta el joven encargado que los autos de lujo ya no llegan tan seguido. Desde el 2019 raramente traen uno y los que llegan traen muchos más daños, casi inservibles. Antes por un raspón o una refacción averiada ya terminaban aquí. De acuerdo al reporte Automotriz Internacional, los autos usados en todo el país de los Emirates Árabes Unidos han subido hasta un 20% solo en el 2022. Y los de lujo subieron hasta un 25%. Esto fue en todo el mundo. Por los efectos del COVID, disrupción a la cadena de abastecimiento, escasez de chips, ya se sabe en la historia. Me dejaron ver su lista de precios de años atrás y revisando los mismos modelos, yo calculo que subieron mucho más, por lo que a mi opinión ya casi cuestan lo mismo que en el resto del mundo. Los únicos que no han subido tanto son estos, los autos averiados. Una vez que chocan, si no vale la pena para el dueño repararlo, se traen aquí y les pones una oferta. Como este, por ejemplo, está en $3,000 dólares. Y este Mercedes en $4,700. Vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos. Con placas de Dubai, Bentley. Y yo no quería hacer este video por razones obvias, me hace ver muy ignorante. Si existe aquí un diamante en bruto, un auto que sea una joya, una ganga a un precio muy bajo, yo no voy a saber identificarlo. Y a su vez, si hay un carro bien caro, que sea el puro estuche, la pura faramalla, y el motor no esté tan bueno, yo tampoco voy a saber identificarlo. Pero pensé que muchos de ustedes sí van a ser expertos en este tema y nos van a ir señalando qué carros son los buenos y cuáles no. Este sí me lo compraría, solo para verme más alto. Porque este carro sí creo que me llega a la panza. Y para mí, que estoy enano, chaparro. Para disimular un poco lo enano. Ha de ser para los campesinos esta marca que trae un caballito ahí. Bien, este hasta me cabe en mi maleta, me lo podría llevar. ¿Cuál de estos me llevo? Miren, a ver, ayúdenme. Uno, que tenga un color que me combine con la playera de Goku. A ver, ¿cuál? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Oh, este está, miren, este. A ver, ¿cuál me llevo? Me lo llevo en foto, porque ya no me alcanza ni para el taxi. Me voy a ir caminando al hotel. A ver, un Tesla. No, no es cierto, es broma. Ahorita me voy en mis dos, en mis dos patas. Vean el nombre de la agencia, Nice Cars. Carros chidos. Así, ¿para qué te complicas con un nombre creativo? Nice Cars. Me gusta el color, sí, pero tiene la cajuela muy chica. No me caben herramientas de albañilería o material para la construcción. Mejor aquí lo dejo. Aquí sí me caben bolsas de cemento aquí atrás. Material para la construcción. Vienen en varios colores, miren. Ahí para echar mezcla, echar concreto. Y así, después de revisar los autos usados de todos los tipos y los precios de años anteriores, llego a la conclusión que sí, antes estaban mucho más baratos que en el resto del mundo. Pero hoy en día, ya no tanto. Así que lamento, lamento mucho informarles y decirles, pero esa idea de que en Dubái hay Ferraris abandonados en la calle, que la señora que limpia las oficinas se va a su casa en su Rolls Royce, y que los Corvettes los aplanan así con una planadora y los usan para hacer las carreteras, y los Lamborghinis los comprimen con una máquina y lo usan de relleno para los cimientos de los edificios, y ese estereotipo de que todos estos autos de lujo están abandonados en la calle en Dubái, lamento informarles, pues ya no es así. Al menos no en este punto en la historia que yo estoy aquí. A lo mejor en algún punto en la historia de esta ciudad sí lo fue, o en el futuro volverá a ser, pero ahorita que yo estoy aquí he buscado y buscado y no hay. Y me comentan que en algún momento sí hubieron agencias de autos de lujo que fueron abandonadas, pero estas agencias, incluyendo sus deudas, fueron compradas por inversionistas de aquí, los Emiratis, y esos activos que compraron y adquirieron incluían los autos de lujo, por lo que los sacaron, los rehabilitaron, los limpiaron y los pusieron a la venta en subastas. Claro, innegablemente esta ciudad está llena de autos de lujo, están por todos lados, pero aún así siguen disponibles solamente a la clase social o al nivel de ingreso que en el resto del mundo. Es decir, el hecho que hayan tantos carros de lujo en esta ciudad, no significa que estén disponibles para las personas de ingreso más modesto. Así que este fue mi video hablando sobre un tema del que desconozco, autos de lujo, pero ahí está. Vine hasta acá porque me lo pidieron y al cliente lo que pida. Nos vemos a la próxima.